En caravana ciclista, el presidente de la Asociación Civil Equidad Ciudadana para el Desarrollo de Oaxaca, César Aquino, acudió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a presentar su carta de intención para participar en la elección a presidente municipal de Santa Cruz, Cojocotlán, como candidato independiente. El aspirante afirmó que la ciudadanía desconfía de los partidos políticos y que solamente un ciudadano independiente puede hacer un verdadero cambio. Actualmente, aseguró, la situación que atraviesa este municipio es terrible e incluso da pena. Los ciudadanos pensamos que la política era únicamente para aquellos que querían hacer dinero a través del servicio público. Hoy nos vemos en la necesidad de hacer algo diferente, No somos políticos, pero somos los únicos que trabajamos en la sociedad. Bajo la consigna de que a los ciudadanos no les queda de otra que tener que participar, su propuesta es realizar un acercamiento diario a las colonias y atender el tema de la seguridad pública en Santa Cruz, Cojocotlán, donde sostiene que los policías municipales se dedican a la extorsión más que a combatir la inseguridad. César Aquino agregó que es parte de un grupo de jóvenes que se resiste a vivir en un país inundado de corrupción. Los políticos están desfasados por su propia ambición. Hablar de políticos es hablar de corrupción y los ciudadanos ya no lo podemos permitir.